para estos tamales voy a necesitar un kilo de carne de cerdo yo tengo de este de pierna y tengo también un kilo de carne de costilla de cerdo el hueso le da muy buen sabor lo voy a llevar a cocer junto con una cebolla mediana y una cabeza de ajos así entera ya tengo una olla con agua calentando para poner la carne le puse bastante agua agregamos la cebolla y el ajo y la carne le puse bastante agua porque ese caldo me va a servir para amasar la masa para hacer los tamales vamos a agregarla toda y la vamos a dejar ahí a que empiece a hervir ya que empezó a hervir ahora le voy a agregar tomate verde y tomate rojo tengo aquí un cuarto de kilo de tomate verde y tres tomates rojos yo tengo tomate mil pero es opcional del que tú le quieras agregar y los vamos a dejar ahí a que se cosan le voy a agregar sal también sal suficiente ya que estén cocidos los vamos a retirar de mientras tengo aquí 12 chiles guajillos ya les quité las semillas y dos pasillas secas esto los voy a llevar a dorar un poco en aceite para hacer la salsa para la carne aquí en esta cacerola le voy a agregar aceite y voy a ir poniendo de chiles de poco a poco no todos juntos porque se te pueden quemar si se te queman va a tomar un sabor amargo la salsa solamente queremos que cambie un poquito de color se ponen un poquito más vivo el color rojo vas a moverle miren ya están cambiando de color así los voy a ir sacando de uno por uno y voy a ir agregando más ya están listos estos y pues ya miren terminando con las pasillas estas también se complica un poquito porque son del color oscuro ya están ya saqué los tomates y los tomatillos y la carne de costilla porque eso se me puede desbaratar porque estaba cortada en cuadritos ahora en este mismo caldo voy a agregarle los chiles para que se cosan o se ablanden un poquito voy a sumergirlos un poquito y los voy a dejar ahí ya que se ablanden después los vamos a retirar bueno miren después de un rato ya están blanditos los chiles los voy a retirar si ven el caldo tomó un color un poquito más rojo y vamos a dejar ahí la carne la vamos a calar a ver si ya está todavía le falta un poquito vamos a calar la carne para ver si ya está para mí ya está lista ahora la voy a apagar la voy a dejar ahí enfriar y después la voy a deshebrar toda ya tengo aquí la carne deshebrada le quite los huesos a las costillas ahora lo que voy a hacer es la salsa en el vaso de la licuadora voy a agregarle los guajillos y la pasilla que había dorado las que hablan de le voy a agregar una taza de caldo donde cocí la carne y las voy a llevar a licuar miren aquí ya tengo la mezcla licuada la voy a colar como siempre como me gusta colarla es opcional si lo quieres hacer si tu licuadora licua bien no lo hagas o si te gusta no hacerlo no lo hagas le agregué un poco de caldo al vaso para sacarle todo lo que quedó miren esto es lo que no me gusta que se vaya ahora ya teniendo aquí la salsa lo que voy a hacer es volverla a poner en el vaso de la licuadora pero antes voy a reservar tres cuartos de taza de salsa esto es para darle color a la masa nos vamos a reservar esta taza de salsa lo demás lo agrego si sientes que se va a llenar mucho el vaso de la licuadora no lo agregues ahora voy a agregar los tomates rojos me gusta quitarles el pellejito es opcional si se lo quieres quitar si no no se lo quites y los vamos a ir poniendo ahí como te digo si sientes que se va a llenar mucho el vaso de la licuadora puedes quitarle salsa ahora agregamos los tomates verdes para mí siento que se me llenó mucho le voy a retirar un poco de salsa ahora le voy a agregar seis dientes de ajo una pizca y media de orégano dos pizcas de comino la cantidad de condimentos es a tu gusto dos cucharadas soperas de harina de trigo nos sirve para poder espesar la salsa y lo llevamos a licuar pues ya aquí está licuada la salsa ahora lo que voy a hacer es llevarla a guisar en la manteca tengo aquí esta olla donde cocí la carne no la lave porque la iba a utilizar le voy a agregar una cucharada de manteca de cerdo tú puedes agregarle aceite o manteca vegetal si lo prefieres la voy a dejar que se diluya ya diluida le voy a agregar la salsa a que se sofría y esta también le voy a agregar le voy a agregar caldo al vaso de la licuadora para que se suelte todo lo que quedó ahí en el traste también y vamos a revolver muy bien todo para que se empiece a sofreír le voy a agregar un poco de sal vamos a revolver muy bien y vamos a agregarle la carne si sientes que la carne va a ser mucho o que la mezcla se puso muy espesa le agregas una taza de caldo de donde cociste la carne para mí está espesa le voy a agregar una taza de caldo no quiero que me quede muy chirria nada más que se pueda mover revolvemos muy bien lo vamos a dejar ahí a que la carne tome sabor de la salsa a que empiece a hervir en este punto la voy a probar de sal para ver cómo nos quedó de sal para mí le faltó le voy a agregar un poco más de sal voy a revolver muy bien para que la sal se incorpore y la carne empiece a tomar la sal y a hervir en el punto en que la carne empieza ya a hervir con la salsa le voy a apagar miren para mí ya está hirviendo revuelvo un poco para que hierva parejo ahora sí le voy a apagar y ahora vamos con las hojas aquí tengo un paquete de hojas para tamales yo lo voy a poner a remojar en agua tibia tú lo puedes poner en agua fría en agua caliente todo es a tu gusto vamos a empezar a agregar las hojas miren hay paquetes que tienen hojas bonitas este las trae un poco chicas están un poco pequeñas las vamos a ir agregando y sumergiendo en el agua vamos a irle quitando todos los cabellitos que traen miren por ejemplo estos todas las basuritas y las vamos a dejar ahí remojando para que se nos ablanden puedes ponerle algo pesado encima para que se sumerjan miren a todos nos pasan los errores le vacié la taza de salsa que había reservado al caldo de la carne no grabé no tenía la cámara prendida a todos nos pasan los errores este es el color que tomó el caldo ahora con un machucador voy a aplastar un poco la cebolla y el ajo miren es opcional si lo quieres hacer yo lo hago para que le dé un poco de sabor a la masa ya que lo tengo así machucado ahora lo voy a colar miren el color que tomó ya lo tengo aquí colado ahora en este traste voy a agregar un paquete de masa que aproximadamente son dos kilos de masa para tamales o de maseca si tú tienes masa regular nixtamalizada es mucho mejor tengo manteca de cerdo puedes utilizar manteca vegetal o aceite de tu preferencia le voy a agregar una cucharada de royal y sal al gusto la sal si tiene que tener la masa sal para que le dé sabor a los tamales vamos a revolver para que el royal y la sal se revuelvan con la maseca o la masa en polvo ahora le voy a agregar cuatro tazas de manteca ya que agregué las cuatro tazas vamos a empezar a revolver lo hago con la cuchara porque está un poquito caliente la manteca vamos a tratar de que la maseca se incorpore bien con la manteca para que tome la grasita miren ya se enfrió un poquito con la ayuda de la mano lo puedes hacer a que la manteca se incorpore bien con la maseca y pues ya que está así le voy a agregar cuatro tazas de caldo donde cocí la carne vamos a utilizar 12 tazas pero vamos a irlas incorporando poco a poco voy a revolver el caldo de la carne está un poco calientito también eso nos ayuda a que la masa se cosa ya que revolvimos le voy a agregar otras tres tazas más lo hago de esta manera para que ustedes puedan ir dándose cuenta cómo va a quedar la masa en total van siete tazas ya ven que en los videos se tarda un poquito más miren aquí le falta todavía más líquido le voy a agregar otra más van nueve tazas vamos a revolver muy bien ya está tomando forma van diez tazas con esta que agregué quiero que la masa quede un poquito blandita aguadita miren ya está tomando forma ya se siente un poquito blanda pero para mí todavía le falta un poquito más la voy a probar de sal le falta un poco más de sal le voy a agregar otra taza más de caldo y voy a revolver la consistencia es un poquito más blanda que cuando la dejas para las tortillas le agregué la última taza en total doce tazas de caldo de donde cociste la carne vamos a revolver muy bien que quede muy bien revuelto todo lo pruebo de sal otra vez le voy a agregar un poquito más de sal y van a pensar que es mucha sal pero cuando los pones a vapor se les va un poquito la sal cuando se están cociendo miren esta es la consistencia aguadita que tiene que tener miren está un poquito más aguada que cuando hace las tortillas está con grasa ahora tengo aquí ya las hojas que ya las estilé ya las tengo aquí un poco secas la carne miren estas son las hojas tienen dos caras una lisa y otra rasposa vamos a poner la masa por el lado liso ya que la sequé yo tengo esta tacita medidora de un cuarto de taza yo me ayudo con esta para poner la cantidad de masa puedes hacerlo de esta manera para mí se me facilita con la mano también lo puedes hacer con la torteadora la máquina para hacer tortillas es como a ti se te haga más fácil le voy a agregar la carne la cantidad es a tu gusto y voy a doblar así de esta manera como en tríptico en tres partes y le doblamos la colita lo voy a acomodar en la charola y así voy a ir haciendo los demás miren esta hoja está muy bonita muy ancha la tacita medidora me ayuda para que salgan de un solo tamaño los tamales en esta parte no le agrego masa porque cuando le haces el doble se te puede tirar el relleno ahora si lo doblamos igual y le doblamos la colita y pues miren me salieron 77 tamales del paquete de maseca ahora los voy a llevar a coser tengo aquí la olla ya le puse la vaporera que es esta parte como pueden ver no se tiene que llenar hasta el tope de agua solamente un poquito más abajo voy a acomodar los tamales aquí ya tengo todos los tamales si ven unos verdes por ahí son de pollo en salsa verde me gusta ponerlo antes de que empiece a hervir el agua si no me estoy quemando cuando los estoy poniendo más o menos duran de dos horas a dos horas y media cociéndose a fuego medio bajo ya que empieza a hervir y pues ya estuvieron los tamales los vamos a calar después de dos horas y media miren aquí están los tamales si se ven la hoja toda rojita los tenemos que dejar un poquito enfriar para que no se nos rompan al destaparlos porque están calientes ahorita ya los voy a destapar miren quedaron grasos no se ven secos se despegan completamente de la hoja vamos a destapar el segundo miren como pueden ver para nada quedaron secos están calientes como les digo se pueden quebrar si los abres fuerte y como no acompañarlos con una taza de chocolate miren así es como termina mi video espero que les guste la receta del chocolate ya la tengo en el canal por si se les ofrece para estos días y pues gracias por estar aquí por suscribirse por compartir mi video nos vemos y hasta la próxima